Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión de este día? Bueno, vamos a iniciar lo que es la sesión, pues, eh, les hice llegar a través de WhatsApp lo que es, eh, un archivo con el que vamos a estar trabajando, ¿correcto? Entonces, eh, ya ustedes lo tienen ahí en, en, en su equipo, pues, y ese, ese archivo, ese archivo es el que vamos a utilizar, ¿verdad? De ejemplos. Bueno, veamos, entonces vamos por el punto a 3.2, que se llama creación de índice con hipervínculos, o vínculos, nada más. Bueno, ¿de qué se trata esto? Mira, de esto se trata de que vas a tener, eh, una hoja, valga la redundancia, de un libro de Excel que tiene una hoja con un índice de las demás hojas. Por decir algo, vas a tener un libro de Excel que tiene 10 hojas. Entonces, eh, para no andar saltando de uno en uno, en otro, en otro, en otro, así, vas a hacer un índice para que tu proyecto se mire bonito, ¿verdad? Y ordenado. Entonces, a una hoja le puedes llamar índice o algo parecido a eso, ¿verdad? Como querrás. Y en las otras vas a tener, eh, pues, el contenido. En este caso, si te das cuenta, acá en la plataforma, sale un índice por meses de enero en adelante, ¿verdad? Eh, en el ejercicio que está, te voy a ejemplificar mejor esto. Sin embargo, eh, esto, en el PDF manual, está acá el punto número doce, mira, semana tres punto doce, creación de índice, página ochenta y nueve, en adelante. Creo que no es solo una, una y media. Eh, lees y acá te va a decir como, pues, los principales pasos para hacer un índice, pero eso es lo que vamos a ver en la sesión, ¿verdad? Ahora, chequeemos ya entonces. Chequeemos, eh, abramos el archivo en cuestión. Acá se llama índice de hojas en Excel y vas a tener esto, mira. Acá tenés un libro de Excel que se llama, pues, así índice de hojas, pero tu proyecto se podría llamar proyecto de ventas o ventas semestrales, etcétera. En este caso son ventas. Va a tener ventas de enero hasta junio, ¿verdad? Mes a mes, mira. Enero, los cuadros de ventas son seis sucursales por no sé cuántos vendedores, siete vendedores de seis, y ahí tenés tus cuadros de ventas, porque en el fondo no vamos a ver tanto el cuadro de ventas, sino que los vínculos, ¿verdad? Cómo saltar de una hoja a otra. Tienes enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y tenés el resumen, mira, el resumen es el acumulado, ¿verdad? Bueno, tenés las proyecciones, mira, ¿qué es proyecciones? En la sucursal uno vendieron esto y le vas a proyectar un incremento del tres por ciento. Sucursal dos, tres, cuatro, cinco, seis, y todas las demás sucursales. Entonces, eso es pura pura cuestión de mercadeo, ¿verdad? Cálculo. Pero, en esa proyección tenés el acumulado, mira, el acumulado de lo actual y el acumulado de proyecciones. Aparte de, es el de proyecciones, ¿verdad? En el de análisis, en el de análisis vas a tener esto, mira. En el de análisis vas a tener esto. Ahora, no nos estemos fijando en las fórmulas. El de análisis hace esto, ¿ve? Te calcula, ¿qué te calcula? Las ventas actuales y te calcula lo que son las proyecciones, ¿verdad? Y si te das cuenta, entonces, este es pura matemática, bueno, ¿por qué no decirlo, ¿verdad? Matemática financiera, las proyecciones, y venir y tenés esto. Pero, ahora, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a navegar de mes en mes para verlo, o hacer una pequeña modificación, como querrás. Pero, lo vamos a hacer, ¿cómo? Con índices. Con índices. Bueno, entonces venís y haces un pequeño índice, así como está acá, o si quieres lo haces distribuido de otra manera, pero así unos meses ahí, otros meses acá, y luego, ¿qué sería eso? Bueno, mira, sería así, mira, unos meses acá, otros meses acá, y esto así, verá, ¿cómo querrás? Pero yo lo voy a hacer lineal. Lo voy a hacer lineal porque es un poco más fácil, pues. ¿Ya? Entonces venís y quiero que te des cuenta de algo. Aquí no, aquí no está este resumen. No está resumen. Entonces, en el índice, no te preocupes por eso. Eh, venís y agregas como está eh, el mes, una línea por medio, el mes, una línea por medio, el mes. La tendencia es, después de resumen, después de junio, sigue junio, una línea por medio. Aquí donde dice proyección, debería decir resumen. Entonces venís, insertas una línea, y insertas otra, y aquí pones resumen, ¿verdad? Vale, esto ya las tenemos todos, mira. Después de resumen, proyección, y análisis. Bueno, mira, para hacer los vínculos, lo que necesitamos es poner una leyenda, o sea, un texto, que me indique que voy a llegar acá, ¿verdad? Pero acá no le voy a poner diciembre, me voy a ir para enero. Entonces, cuando yo le dé clic a enero, me va a aparecer enero, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, nos colocamos en el texto, le decimos insertar, menú insertar, y te venís aquí donde dice vínculos, del lado, del lado derecho, casi al final, ¿verdad? Vínculos, ¿verdad? Clic. En vínculos, lo que te tienes que fijarte es que diga vincular a, o sea, esta celda que dice enero, que está en AC4, la vas a vincular a un lugar de este libro, le tenés que dar clic acá. Con una vez que le des suficiente, ya te va a quedar configurado mientras lo sigas ocupando, ok. Enero lo vas a vincular, aquí está la palabra de enero, ¿verdad? El texto enero, enero, lo vas a vincular a la celda de A1, a la A1 de la hoja de enero, abajo están las hojas, mira. El índice, valga la redundancia, está en la hoja índice, entonces enero se va a ir para la celda A1 de la hoja de enero, le das clic, y aceptar, y cambia de formato esto, eso no te preocupes, después lo puedes, lo puedes arreglar. Bueno, lo importante es esto, que estoy en índice, le doy clic a enero, y me lanza, o me traslada, o me mueve, como quiera decirle, a la hoja de Excel de enero. Ok, en enero, le doy clic a la ficha de índice, y me voy a febrero. Clic, insertar, vínculo, ¿verdad? Siempre hay que darle una ojeada a esto, mira, que diga lugar de este documento, pero mientras no lo cambie de acá, o sea, no alejas otras opciones, eso va a estar en azul, pero tenés que ver que no está de más observar. Ok, se va a ir a la celda A1 de febrero, y elegir la hoja a donde va a ir a caer. Vaya, pero aquí vamos a poner una variante, y esa variante es que donde dice acá, info en pantalla, le vas a dar clic, y esto te va a dar un pequeño mensaje cuando pases el mouse encima de el hipervínculo, y le puedes poner ahí, ventas febrero, o ver, venta febrero, como querrás, pero te hago corto, va, mira. Clic, entonces, ¿de qué se trata esto? De esto, mira. Cuando pongas así el mouse encima del hipervínculo de la palabra, no de la celda, mira. Papá, te va a salir la leyenda que dice venta febrero. Ok. El anterior no lo tenía, mira. Entonces, un vínculo que está en color que no es azul, es que ya se abrió. Un vínculo azul no lo has abierto. Si le doy clic a febrero, pues me pasa a la hoja de febrero. Ok. En febrero me regreso a índice, ¿verdad? Ok. Voy a ir a marzo, mira. Clic en marzo. Archie insertar, ya está seleccionado. Me voy a vínculo, clic. En marzo le pongo info entrada y le pongo ventas marzo. No es obligatorio, pero a veces se ocupa. Aceptar y acá elegís la ficha de la hoja donde se va a ir la leyenda, ¿verdad? Donde se va a ir marzo y se va a ir en A1. Fíjate bien, en A1. Ah, mira. Mira. Clic. Y caen aquí, mira, en A1. Ojo, no necesito que caigan en A1. Ya te voy a explicar por qué. Todas, por de favor, cuando vuelva a hacer abril, mira. Cuando vuelva a hacer abril, botón derecho lo voy a hacer ahora, mira. Botón derecho, vínculo, mira. Es así. Botón especial del mouse, o sea, derecho y vínculo. Y es lo mismo, mira. En abril le pones en info de pantalla. Ventas, abril, aceptar y le vas a dar clic. Bueno, mira, por default te deja A1 y le vas a dar clic en abril. Pues sí, porque si le das en mayo te va a trasladar en mayo. Aquí va a decir abril en el índice, pero te vas a ir a la hoja mayo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Clic en abril y te vas a ir a abril, mira. Ventas abril, clic. Mira. Abril. Voy a hacer mayo. Botón derecho, vínculo, infopantalla, ventas, si querés ver las ventas, mayo, aceptar, seleccionas mayo y por de favor siempre A1. Fíjate bien allá en A1. Vaya, mira. Pero, ojo, acá en azul indica que no he ocupado el impervínculo. Si le doy clic significa que ya me trasladé, estoy en mayo y hoy me vengo para índice nuevamente. Mira, estoy yéndome de con clic a través de las fichas. Ok. Entonces venimos y ¿cómo hacemos junio? Veamos, Sergio Vázquez, ayúdeme cómo hacemos junio. A ver, David Anda Verde, ayúdeme. Tiene que colocarse en la celda junio. Luego clic derecho, vínculo, info en pantalla, algún nombre de referencia, ventas junio, aceptar y luego seleccionar el mes de junio y creo que también la entrada de referencia de las celdas uno se la puede cambiar, ¿verdad? Sí, ya la vamos a cambiar. Y le da a aceptar y ya crea el vínculo. Ajá. Vaya, ok. Y ahorita clic y plum, ya estamos, ¿verdad? En junio. Vaya, ok. Muy bien. Hoy vamos a ver, Kiria Flores. Ayúdeme a hacer resumen. Vaya, en resumen es en la palabra resumen en la celda, clic derecho, vínculo, info en pantalla, sería resumen, si no me equivoco. Ah, sí, ve resumen. Ve resumen, ok. Ajá. Aceptar. Ve resumen, aceptar y seleccionar resumen. Ajá, correcto. Aceptar. Yo lo probamos. Ok, estamos en resumen. Ya tenemos el vínculo. Ajá, muy bien. Gracias. A ver, hagamos proyección, veamos, Mario Funes. Proyección, vamos a hacer el vínculo para proyección. Proyección. Roberto Torres. Este, clic derecho. ¿En proyección? Sí. Ajá. Bien. Este, info en pantalla. Ver proyección. Ver proyección. Ajá. Ok. Y escoge en el listado proyección y aceptar. Y aceptar, hoy lo probamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto estás, el vínculo está azul? ¿Qué pasa? Es porque todavía no lo ha abierto. Ajá. No lo ha abierto. Bien, entonces aquí están proyecciones y siempre hay que probar el hipervínculo, ver que me lleve a donde yo quiero. Vale, ok, estamos bien. Nos falta solo uno, veamos, este va a ser Gabriela. Gabriela Romero. Hola, Gabriela, Gabriela. Bueno, eh, veamos quién más está por ahí, vamos a ver, Wendy Rivera. Por aquí. Ajá. Nos vamos a análisis en la celda, clic derecho, después en vínculo, info en pantalla, y ahí ponemos el vínculo. Ver el análisis. Ver el análisis. Ver el análisis. Ajá. Aceptar, lo buscamos en la lista, lo seleccionamos y le damos a aceptar. Vale. Y ahí verificamos que sí tomó el vínculo. Sí, o sea, estamos bien, ¿verdad? Sí, estamos bien. Vaya, recordemos que yo como estoy en lacto, no me preocupo que esto no se me vaya a pagar, ¿verdad? Menos que se me arruine la compu. Pero si están en una compu que no está protegida, tienen que ir guardando esto, ¿verdad? Que siempre importante guardar la información. Vaya, mira, aquí tenemos ya, como te dijera, los vínculos. Han perdido el formato. Entonces, venís y podemos hacer esto, mira. Podemos marcar desde una celda que está abajo para arriba. ¿Por qué? Porque si le doy clic a enero y marco, también no hay problema, ¿verdad? Mientras no le des clic a la palabra, cabalito a la palabra, el vínculo no se activa. ¿Verdad? Clica la celda a un ladito y marcar la celda. Entonces, venís y esto ya es otro rollo, ¿verdad? Podés entonces venir y cambiarle, cambiar esto, ¿verdad? Cambias tamaño, negrito, a, y si no querés, bueno, no querés negro, pues, no querés negro, bien, vaya, pero ¿por qué? Porque la idea es hacer esto un poquito estético, marcas, fíjate bien, yo había hecho aquí una columna, otra columna, a donde he escrito el texto de los hipervínculos, y otra no, para hacer el recuadro, ¿verdad? Y esto venís y los marcás, aquí cada quien va a ocupar su imaginación, ¿verdad? Y alguien lo puede hacer celeste, morado, amarillo, ahí cada quien, morado, imagínate, verde, pero la idea es que se mire, digamos, quizás azul, como todo está marcado, yo le puedo decir que ocupe letra blanca, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, pues, de que le tenés que dar un poquito de retoque personal a esto para que se mire un poco estético, pues, y no tan cuadrado, pero alguien puede venir y decir, no, yo lo quiero negro, ok, lo marcás, pero recordá cómo se va a ver, mira, ah, no, se mira bien, y vale, ok, lo puedes dejar negro, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si pones otro vínculo, ya vamos a seguir con eso, te va a llegar a tu formato básico ese vínculo, después vamos a ver cómo se arregla, va, ok, probemos los vínculos, enero, me lleva enero, todos van a ir a caer en A1, porque así es un estándar, digamos, no hay regreso, mira, ok, febrero, todos caen en A1, no hay regreso, y así los puedo probar todos, ¿verdad? Marzo, no hay regre, abril, no hay regre, mayo, no hay regre, junio, estoy probando los vínculos, ¿verdad? No hay regre, resumen, no hay regre, proyección, igual, también no hay regre, y análisis, y no hay regre, ok, entonces, hoy tengo que trabajar en los retornos o regresos, bueno, entonces, ¿cómo haces? Son vínculos también, te venís y agarras enero, yo quiero que te fijes en esto, aquí mira, este ejercicio, porque así lo voy a configurar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería así? Vale, mira, cuando le dé clic en enero, aquí voy a poner un retorno, podría ser en la celda C o D, digamos que es un estándar, que todas las voy a poner en AC1, todos los retornos, te vas a ver por qué, ok, cuando me regrese, quiero que el puntero quede aquí, a la par, indicándome, con esa apuntadora de Excel, es el puntero Excel, si él queda ahí, él me va a decir que yo acabo de venir de ese, de esa hoja, es una especie de, de como demuestra, ¿verdad? Para que te ubiques, que es la última que vieron, bueno, ok, entonces venís y ¿qué te vas a hacer? Vamos a trabajar en los retornos, en AC1 le voy a poner volver, índice, está de más acá, ¿verdad? Volver índice, le puedes, le puedes poner retorno, volver, regresar, ir al índice, como sea, pero acá ya sabemos, ¿verdad? Que si yo entro, salgo, entro, salgo en todas, entonces mira, cuando le dé clic en volver índice, que va a estar en AC1, fíjate bien, todos los retornos van a estar en AC1, de todas, porque las ventas de enero hasta junio son, están en el mismo lugar, he mantenido el mismo formato, a resumen también, pero es más largo, proyección también, pero es más largo, y análisis en C1 está libre también, mira, si te das cuenta, he mantenido leyenda, o sea, este rango lo he mantenido más o menos estable, porque la idea es trabajarlo así, estándar, para entonces, mira, en enero, ponemos volver índice, botón derecho, vínculo, y acá, si querés, le pones en el índice, le puedes poner, ¿verdad? Pero si no, no, pero acá, en la coordenada, habíamos dicho, ¿verdad? Habíamos dicho que nos fijáramos en dónde íbamos a caer, creo que estaban, bueno, veamos, porque no me recuerdo. D4. D4, ¿verdad? La tendencia es esta, mira, D4, una vacía, la siguiente, D6, una vacía, la siguiente, ¿ya? D8, una vacía, D10, y así, recuérdense, esa es la tendencia, para no estar viniendo a ver cada una, va, D4, o sea, me voy a enero, agarro esto que es mi retorno, botón derecho, vínculo, ok, ¿a dónde tengo que ir a caer este retorno? Un D4. D4, correcto, ¿de qué hoja? De índice. De índice, correcto, va, veamos, mira, ahora, ¿por qué no configuramos los retornos con botones así, con color y todo? Porque si lo haces, te lo va a dejar, cuando pongas el hipervínculo así, entonces, haces el hipervínculo, después lo, lo formateas, retornemos, clic, correcto, mira, aquí está, mira, entro a enero, retorno, ahí está, mira, siento a febrero, aquí no tengo retorno, entonces, si me voy otra vez a enero, aquí sí, mira, la idea es esta, el retorno va a ir cayendo aquí, ve, aquí, ve, en cualquiera que regrese, ¿verdad? Entonces venimos y vamos a hacer el retorno de la F. Entonces, ¿cómo le habíamos puesto que se llamaba? Vol, volver, índice. Volver, índice. Vale, índice. Escribimos la leyenda en la C1, botón derecho, vínculo, ajá, ¿de qué? D6. D6, y en qué hoja? Índice. Ajá, al índice. Vale, ok, mira, esto, si le doy clic, me retorna, y ahí está hoy, mira, ahí estoy, ahora voy a entrar a enero, mira, voy a entrar a enero, fíjate bien, clic, voy a regresar de enero, ahí está, mira, voy a entrar a febrero, y voy a retornar, ahí, ahí está, mira, entonces me va diciendo que acabo de llegar de febrero. Ok, vaya, vamos a hacerlo para marzo, así de manera manual, otra vez, y de ahí les voy a enseñar un truquillo. Marzo, me voy a hacer, ¿qué? C1. C1. Y aquí vuelvo a poner volver, índice. Mira, realmente aquí cualquier palabra puedes poner, no importa una letra, lo que importa es que vos le digas a dónde va a retornar, ¿verdad? Botón derecho, vínculo, ¿a qué D? ¿a qué D sería? De ocho. De ocho. De ocho. De ocho y de el índice. Vale, mira, y probémosla, de ocho, mira, y ahí está. Vale, pero me faltan varias, como cinco o seis, no sé cuántas. Entonces, para no estar así en esta de que voy y escribo y escribo y escribo, alguien diría lo copio, vaya, mira, voy por marzo, me voy encima del índice que acabo de hacer, control C, y voy con el mouse a abril y me ubico en C1 y aquí los pego, ok. Ajá, pero ¿qué pegaste? El índice de marzo, mira lo que va a pasar cuando le des clic. Va a retornar a marzo. Bueno, no hay problema, eh, salto a abril en el índice, ojo, como este índice ya está hecho, pero está mala la dirección de retorno, le doy botón derecho y le digo modificar. Estamos, aquí estamos modificando un índice, un un hipervínculo del índice, ahora. Clic. Y aquí en modificar, le cambio la dirección. ¿Qué desería? De diez. De diez. De diez, correcto. Pero. Ya no le tienes que decir la hoja, porque está en gris, pero si querés, le da, la reafirmas, le das clic. Ya. Pero ¿por qué este índice no tenía la dirección adecuada? Como lo copié de otra página. Ahora, cuando le dé clic a este, va a llegar a abril, mira. ¿Estamos? Va, estoy en abril, mira, estoy en abril. Me voy y me pongo encima de el índice de retorno de abril. Control C. Hoy me voy a la pestaña de abajo, de mayo, le doy clic y me muevo hacia la celda C1 y aquí le digo control V, o sea, pegar. Vale, pegué el índice de abril en mayo. Si yo le doy clic desde mayo a retornar, me va a llegar a abril. Eso está malo, ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Modificar. Modificar. Ajá. Botón derecho encima del índice que tiene mal el retorno. Modificar. Y aquí ¿qué hacemos? D12. Ajá, D12, correcto, mira. D12, ¿estamos? Vaya, entonces venís y modificamos y probamos y ya estuvo, mira, chévere, mira. Vaya, hoy te voy a enseñar un truco para que no estés escribiendo tanto, porque no, este, a veces hay que aprender ciertas cosas nuevas. Vaya, mira, faltan una, dos, tres, cuatro, ok. Como faltan cuatro, mira. ¿Qué falta? ¿Desde dónde falta? Desde junio. Va, desde junio, mira. Clic en junio. Aprieto control. Estoy dándole la ficha, ¿verdad? Control. Clic en resumen. Clic en proyección y clic en análisis. Estas cuatro hojas las seleccioné. Estamos como, bueno, fue así, mira. Le di clic a junio. No, clic normal del mouse. Clic normal del mouse. Aprieto control. Esto es la selección continua, ¿se recuerdan? Sí. Aprieto control y aprieto otro clic en la otra hoja. Tengo apretado control, clic en la otra y clic en la otra. O sea, si voy a seleccionar cuatro, las tengo apretado control desde la primera y ahí hasta que las selecciono todo. Cuando las tengo seleccionadas, ya suelto el control y indica que he marcado cuatro hojas y todo lo que yo haga ahorita en la hoja que tengo en vista, se va a ser igual en todas. Entonces, tengo que tener cuidado porque si yo marco todo esto y lo borro, ya vas a ver. Mira, estoy en junio. Si me voy a resumen, lo borré. Si me voy a proyecciones, lo borré. Si me voy a análisis, lo borré. Tienes que tener cuidado con esto. Control C, ¿verdad? Ya está todo normal. Vale. Entonces, cuando has marcado hojas, las operaciones que hagas en una, se te igualan en todas. ¿Qué es lo que quiero igualar? La leyenda de el índice que dice volver. La palabra volver, pues. Volver índice. ¿Estamos? Entonces, mira, volver índice. Mira, está en junio, lo escribí en junio. Va a estar en, mira, va a estar en dónde? En allá, acá y acá. Pero si te das cuenta, estas no tienen formato. Ok, entonces venís y como no tienen formato, ahorita no le estamos dando formato. ¿Verdad? Entonces, si te das cuenta, las últimas cuatro las tengo igualitas, igualitas en C1. Vale. Entonces, ahorita dejémoslo así. Para quitar la selección de lo que tenés abajo, solo le tienes que dar clic a cualquier ficha que no hayas seleccionado y ya estuvo. Mira, quítate la selección. ¿Estamos? Ok. Vale, mira, todas están en C1. Tuve ese cuidado de ponerla. Todas están en C1. Mira, C1, 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 C1. Todas están en C1. Pero la que no le he puesto vínculo es desde junio en adelante. Eso sí, lo tenés que hacer una por una, ¿verdad? Vale. Vale, mira. Esta no tiene vínculo. Junio, botón derecho, vínculo. Estamos, ¿verdad? ¿A dónde va a tener que regresar esta? Esta es junio. ¿Se recuerdan quién es? De catorce. Ajá, de catorce. Y de índice, mira. Mira. Clic. De catorce, mira. Hoy vamos a saltar a resumen. Ok, aquí está, mira, la palabra, mira. Botón derecho, vínculo. ¿De qué tendría que ser esta? De dieciséis. De dieciséis. Ajá. Vale, mira. Si yo le doy aceptar y le digo aquí, clic, mira a dónde saltó. Fíjate a dónde saltó. Aquí está, mira. A la de dieciséis de este mismo libro. ¿Sabes por qué? Porque cuando le das clic, modificar, si aquí le cambiaste de dieciséis, él tiene seleccionada, mira, está en gris, tu mismo libro, donde está el índice. Por eso es importante. Ajá. Entonces él salta a la de dieciséis de tu misma página. Y eso no lo queremos, ¿verdad? Por eso es importante marcar la página donde va. Entonces hoy sí va a saltar, ¿a dónde? A índice. A índice. Correcto. Entonces cuando vos haces un hipervínculo en un libro, él está jugando en la misma página. Ya. Si vos no le indicás otro libro, otra ficha de estas, pues, no te va a saltar ahí. Bueno, vamos a tradición. Ya vas a ver otra vez. Aquí, mira, botón derecho, vínculo, y ¿qué sería? De dieciocho. De dieciocho, pero si yo no le digo en qué, en qué hoja se va, él asume que se va, mira, la tiene gris, él asume que está trabajando en la misma referencia de este mismo libro, mira, aceptar. Ya hizo el vínculo y le doy clic, pero saltó a de dieciocho. Si te das cuenta, ahí está, mira, donde está negro. Y eso no lo queremos. Nosotros queremos que este volador se vaya a la de dieciocho, ¿de qué libro? Del índice. Ajá, modificar, y aquí le tengo que decir índice, mira. Entonces ya no va a venirse a la celda de dieciocho de aquí, sino que se va a ir a la dieciocho de acá, mira. Vamos. Nos vamos a venir a análisis. ¿Está? Y estando en análisis, vamos a agarrar este que está aquí, ¿verdad? Donde está el retorno, botón derecho, vínculo, y ¿qué D sería? De veinte. De veinte, y tenemos que marcarle qué va a ser del índice. Índice, correcto, porque si no ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? Se va a venir como por aquí, ¿verdad? Clic. Y mira, este volado ya más o menos funcionó, ¿verdad? Hoy luego, recuerda, que hay que guardar tu trabajo. Yo estoy en lacto, no me preocupo de la luz ni nada, pero tienes que guardar el trabajo. Bueno, hoy probemos todo, hagamos una corridita de escritorio. Enero. Ajá, perfecto, voy a hacer pequeñito esto. Ok. Sí, estoy en enero. Volver. Mira, regresa a la par, mira. Febrero. Estoy en febrero. Volver. Ok. Marzo. Estoy en marzo. Volver. Estoy en marzo. Mira, mira cómo va quedando la seña. Ahí me va diciendo que la última hoja que he visto es marzo. Abril. Sí, estoy en abril. Regreso. Mayo. Estoy en mayo. Junio. Estoy en junio. Resumen. Estoy en el resumen. Proyección. Estoy en proyección. Aquí se logra ver, ¿verdad? Clic. En análisis. Y estoy en análisis. Vale. Entonces, si te das cuenta, la navegación funciona, ¿verdad? De entrada y de retorno. Entonces, digamos que vamos bien. Ya no nos equivocamos. Por eso es de dedicarle un poquito de tiempo. Y este truquito que te he dicho yo de ponerlo negrito y que te vaya enseñando, te sirve, ¿verdad? Vaya, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vaya, mira. Voy a configurar esto por el lado. Esto, los retornos los voy a querer así como amarillos, mira. Como amarillos con letra negra. Así, mira. Ese está en enero, pero febrero, marzo y los demás no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como todos están en la C1, ¿verdad? Entonces, selecciono desde enero, control, clic en la ficha, ¿verdad? Clic, 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 clic y clic. Todas las fichas. Entonces, voy a trabajar en la primera, ¿verdad? Enero. Clic, ahí. Elijo otra vez el amarillo, ¿verdad? Porque lo hice solo para la primera hoja y no estaban seleccionadas. Hoy, como están todas seleccionadas, ya agarré amarillo, fondo amarillo, ¿verdad? Y letra negra y a todos les voy a poner un 10 de tamaño, mira. Ah, y los voy a dejar centraditos. Vaya, mira. Y las fichas están seleccionadas. Si te das cuenta, si yo me paso a febrero, está igual. A marzo, está igual. A abril, está igual. Mayo, está igual. Únimo, está igual. Resumen, está igual. Proyección, está igual. Y análisis, está igual. Como todas ya están iguales, ya la hice, ¿verdad? ¿Cómo quito la selección de las hojas que he seleccionado de las fichas? ¿Cómo quito la selección? Entra en otra hoja. Ajá, entra en otra hoja. Ok. ¿Pero qué tal si apretó control y agarro la otra hoja? Aquí están todas seleccionadas, ¿verdad? Porque puede pasar. ¿Cómo quito la selección? Con control y print. O dándole. O sea, si yo en vez de quitar la selección, la amplia ya están todas seleccionadas. Si todas están seleccionadas, le das clic a una, cualquiera, y te la rompe la selección. Vale, entonces veamos. Enero, lo vamos a fijar en los retornos amarillos. Mira, está bien. Febrero, retorno amarillo. Marzo, retorno amarillo. Abril, está igual, mira. Mayo, está igual. Junio, está igual. Resumen, está igual. ¿Verdad? Proyección, está igual. Y análisis, está igual. Vaya, si te cuesta, porque hay que ser sincero, ¿verdad? Si te cuesta hacer todo el marcaje de abajo y hacerlas iguales, te va a tocar así, mira. Vaya, agarras esta, el primero, ¿verdad? Botón derecho, ¿verdad? Porque si le das clic, te mueve, ¿verdad? Entonces, la idea es seleccionar la celda activa. O te mueves con el mouse, ahí vemos, con el teclado. Y aquí le das copiar formato, ¿verdad? Y así sobrocha, mira. Y te vas a la ficha de la otra y aquí le das clic. Y te lo pegó el formato, ¿verdad? Si te cuesta, pero yo siento que seleccionar las obras no estaba difícil. Ahí ustedes evalúan cómo está la situación, ¿verdad? Si te cuesta uno por uno, bueno, si no, no. Vaya, entonces esto ya funcionó, ¿verdad? Tenemos el ingreso y el retorno. Voy a ver análisis. Tengo el análisis. Ok, lo veo y retorno. Ahora, viene otra situación. Yo quiero poner otra hoja que se llama fin. ¿Verdad? Entonces, vengo yo y, ojo, la hago, ¿verdad? Si la pongo en el índice, la voy a hacer. Si eso aquí, la mueves para acá. Realmente no importa donde esté, porque el índice te va a llevar a ella, pero yo lo estoy trabajando de manera ordenada. Y esta hoja se llama, ¿cómo dijimos que se llamaba? Fin, ¿verdad? Fin. Vale, y acá no me voy a complicar en hacer un cuadro, sino que vengo y yo sé que acá, digamos que he escrito algo, ¿verdad? Es una especie como de reporte y pongo ahí, concluí que no hay que comprar esto. Concluí que el mejor vendedor es este y hay que darle un premio. Y pongo acá el fin, ¿verdad? Y aquí pongo mis comentarios. Un ejemplo, ¿verdad? Vale, pero esto también lo tengo que ver desde aquí, mira. Desde aquí tengo que entrar al fin. O comentarios, como sea. Y en C1 tengo que meter, ¿qué tengo que meter ahí? El retorno. El retorno. Vaya, como solo es uno, hagámoslo en orden. Bien, vámonos al índice. ¿Cómo hacemos entonces esta agregación? Sería en la celda fin, clic derecho, vínculo. Ahí, info de pantalla sería. Comentarios. Comentarios, comentarios. Comentarios. Escoge la hoja fin y le da a aceptar. Ah, ¿y el retorno dónde va a ir a caer? De una vez, como ya lo conozco, ¿verdad? No, ese como es el que va, ese lo dejamos en la... Pero el C1. Bueno, recordemos que fin es donde están los comentarios. Pero, en fin, ya vamos a tener localizada una parte donde va a estar el retorno. Ah, ¿en qué celda era? El C1. Sí, ella lo dijo bien. C1, correcto. Estamos bien. Pues sí, porque ya sabemos, ¿verdad? Si no, igual, ya sabes que solo llega, entra, se coloca ahí y después lo modificamos. No hay problema. Pero si ya lo conoces, C1. Por eso es importante trabajar más o menos estándar, mira. Porque a la hora de hacer un cambio, yo lo hago para todas. Si lo has hecho así, bueno, vas a tener que ir por uno. Ok. Veamos, mira. ¿Qué pasó aquí? Mira. Aquí, mira. Hemos agregado este volado que es una nueva página y, por lo tanto, un nuevo índice que se llama fin. Para que me agarre el formato anterior, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar. Bueno, si te pasas el mouse encima de todos estos voladitos que son unos hipervínculos, está la manita. La manita indica que el hipervínculo va a funcionar. Si yo aprieto control y paseo el mouse encima, ya no funciona el hipervínculo. Lo suspendo. O sea, no lo quito, sino que lo anulo en el momento, mira. Entonces, si yo quiero seleccionar un elemento que tiene hipervínculo y le doy clic, me traslada ahí, ¿verdad? Lo cual no quiero. Lo que quiero yo es solo darle clic y seleccionar ese elemento. Encima de ese elemento, cuando pase el mouse, apretas control. Y le das clic y ya lo seleccionaste, mira. Vaya, hoy me voy a ir a resumen, mira. Me voy a ir a resumen. En resumen, está la manita. Eso indica que si le doy clic, ¿qué va a pasar? Salto, ¿verdad? Entonces, si aprieto control, quito la potestad o la opción de activar el hipervínculo y solo le doy clic y ya estoy arriba, mira. ¿Estamos? Vaya, mira. Clic. Vaya, ahora, pero para seleccionar, no te compliques. Botón derecho. ¿Y qué es lo que quiero? Ojo, ¿qué es lo que quiero? Copiar un formato para. Para. Fin. Para fin. Correcto. Entonces, como todos son iguales, voy a agarrar, hasta agarro proyección. Copiar formato. Si sobrocha, mira. Y le doy clic en fin. Y ahí tengo ya el formato, ¿verdad? Ahora, en fin, si yo le doy clic, me pasa a los comentarios, ¿verdad? Pero acá no tengo el botón de regreso, solo me ubicó, mira. Aquí no tengo nada. Vale, entonces no me voy a complicar. Como ya está la mayor, bueno, casi todo hecho. Como está casi todo hecho. Entonces, solo me falta un retorno y todos son iguales. Lo voy a copiar. Este, mira, que está acá. ¿Cómo lo copio? ¿Cómo copio este retorno que ya está configurado, aunque va a tener otra dirección, verá? ¿Cómo lo copio? Sería copiar formato. Sí. No, no, me voy a llevar el botón completo. No, no el botón, sino que todo lo que está en la celda. Porque lo voy a venir a pegar aquí, mira. Aquí ve. Ok. Control V. Sí, pero primero hay que seleccionarlo. Sí. Botón derecho, porque es un hipervínculo, acuérdate. Y hoy sí le doy copiar, ¿verdad? Aquí, mira, le puedo recopiar, mira. Ahí ya me llevo todo. Hoy me voy a la hoja nueva, ¿verdad? Esta hoja nueva. Y acá, pues lo pego. Ajá. Vaya, acá ya es cosa de celda, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar? Este me va a llevar a análisis, ¿verdad? Me llevo a análisis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este hipervínculo? Cambiar la celda. Modificar el hipervínculo. Ajá, correcto. ¿Ustedes saben en qué cuenta llevábamos con la D, ¿verdad? Modificar. Sí, D22 ahí. D22, ¿verdad? D22. ¿Y hoy qué sigue? Índice. Seleccionar. Índice. Mira, se puso fin. Ahora, hagámosle un poquito más de negro, pongámosle negro a esto. Para que se mire bien, mira. Fin, mira. Clic y entra fin. Retorno. Y ahí está, mira. Entonces, ahora ya lo tenemos completo el proyecto, mira. Vaya, tenemos. Ahí dice, bueno, va a decir proyecto de venta, no sé qué, etcétera. Pero tenemos el mes es X, el retorno. Ok. El resumen de las ventas, el retorno. La proyección, el retorno. El análisis, ¿verdad? El retorno. Y los comentarios. Y ahí dice que tal cosa, tal cosa. Y el retorno, mira. Me está retornando, cabal, a donde yo quiero. Me voy a poner en enero. Lo veo en enero, ¿verdad? Y clic. Entonces, acá. Funcionó, ¿verdad? Ya hice cuántas hojas tenemos. Veamos. Diez hojas, mira. Diez hojas. Diez vínculos. Para ver cada hoja. Y diez retornos. Entonces, acá. Solo tenés que fijarte. De dónde salta. A dónde caiga. A dónde querés que caiga. Y a dónde querés que regrese. ¿Verdad? Estos se llaman hipervínculos dentro del mismo libro. O sea, libro es arriba, ¿verdad? Este es el mismo libro. Y estas son. Hojas diferentes. Pero está dentro del mismo libro. Entonces, dentro de la misma hoja es aquí, mira. Por ejemplo, yo tengo. Hola. Hola. Y abajo voy a saltar a. ¿Cómo estás? Tengo hola. Y yo quiero que hola me salte a cómo estás. Digamos que cómo estás está 50.000 líneas abajo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? A ver. De hola, al darle clic a la palabra hola, tiene que pasarse a cómo estás. Y después de cómo estás, regresar a hola. Sería clic derecho. ¿En dónde? ¿En hola? ¿En hola? Ajá. Sería. ¿Te fijaste en qué celda estaba como está? Es lo primero que tienes que hacer, ¿eh? Sí, es. Es la. Aquí está. ¿Eh? No, aquí en el cuadro. Y 17. Lo primero que tienen que saber es a dónde va a ir a caer. Vale, ok. Botón derecho nos quedamos. ¿Y a dónde vamos a ir a caer? Y 17. Ajá. Y 17. Ok. Si te das cuenta, dice acá, mira, en qué libro. O sea, la referencia puede ser en el mismo libro o en otra ficha. Mira. ¿En dónde dice? Está en gris, ¿verdad? Índice. Está en gris índice. Así lo vamos a dejar, mira. Hola, ya cambió. Ya sabes por qué, ¿verdad? Mira, ya cambió. Hola. Le doy clic y se pasa a cómo estás. Vale. Y oye, ¿cómo estás? Tenemos que regresar a hola. ¿Cómo hacemos? Tienes que fijarte dónde estaba hola, ¿verdad? Hola está en. I 8. ¿Cómo hacemos aquí? Este, este return. Y con, eh, si clica ahí en cómo estás, vínculo, y sería I 8. Ajá. Y siempre en índice porque es la misma página. Sí, acá no le tienes que decir, si es la misma página, no, no le tienes que marcar, no es necesario, pero si no, igual le marcas, ¿verdad? Aquí, clic. Vaya, y esto es hasta así, mira. De hola a cómo estás y de cómo estás a hola. Mira. Entonces, acá es lo mismo, solo que aquí estamos en esta misma página, y allá de enero a, de enero, o sea, de enero a, de la leyenda enero al dato enero, a la hoja enero, y así, todo. No es lo mismo, mira, de aquí para allá, de allá para acá, solo tienes que identificar en qué lugares estás, y no te va a costar. Estamos con esto, si seguís agregando, ya sabes, ¿verdad? Que tienes que hacer esto. Entonces, esto es para cuando, digamos, eh, o sea, quieres moverte de manera ordenada, esto funciona. A veces los libros no los vas a trabajar, solo los vas a proteger, o vos le vas a decir, vaya, mire, yo le doy todas las hojas, todo esto, pero usted solo va a ver el análisis. A donde dice fin, va a decir análisis, ¿verdad? Acá, mira. Aquí, mira, botón derecho, y aquí modificar, a donde dice fin, a donde dice fin, va a decir comentarios, y enter, mira, cambió, mira. Pero da lo mismo, ahora, el formato, ya sabes, ¿verdad? Que solo se cambia, mira. Ahí, mira, comentario, mira. ¿Estamos con este ejercicio de los vínculos? Sí. Vaya, ok. Ok, entonces, eh, recuerden, de que en la plataforma, eh, acá está el tema, mira, el 3.1, creación de índices con vínculos. Lo lees, eh, lo practicas, ahí en, hay un video de, en material de apoyo, ¿verdad? Venís, y, y, mañana aparece la clase, esto es la clase, ¿verdad? Grabada, la que estamos ahorita, pero venís, y le da siguiente, estas son las preguntas que hoy, hoy se hicimos bastante, participamos todos, siempre así lo hago, no, no es que ponga un foro de preguntas. Y, tenés esto, ve, cada tema tiene tu laboratorio. Por ejemplo, hagamos la primera. La creación del hipervínculo es muy sencilla y, solo debemos dar clic sobre la celda, eh, indicada y seleccionar la opción hipervínculo. ¿Es verdad o no? Sí. Sí, es verdad. Ojo. Tienes que fijarte, clic derecho o izquierdo. Derecho. Ajá. A veces te puede, aquí donde te pueden poner una cáscara, ¿verdad? Entonces, este es verdadero, ¿verdad? Botón derecho y hipervínculo y vínculo es lo mismo, recordá. Y así vas a ir leyendo. Vas a ir leyendo, por ejemplo, ¿cuál es el método para la creación de un hipervínculo? Vale. Estamos el de ir al menú de inicio, grupo fuente e hipervínculo, ¿correcto o incorrecto ese? Incorrecto. Incorrecto. Dos, ¿debemos hacer clic derecho en la celda indicada y seleccionar la opción hipervínculo? Correcto. Correcto. Ahora, dar doble clic sobre la celda y convertir en hipervínculo, ese no. Te das cuenta, sí hay un montón de cosas que te preguntan, ¿verdad? Pero la idea es que aquí el de en medio es el bueno. Entonces, no cuesta esto. Yo lo que sugiero es que estos exámenes los vayan haciendo a corto plazo. O sea, vemos la clase, lo puedes hacer hoy o mañana. ¿Por qué? Porque si esperas ocho días, vas a tener que leer un rato el manual. Entonces, el problema es que no todos tenemos el tiempo de estar leyendo, ¿verdad? Entonces, la idea, la idea es, o sea, si ahorita tenés fresco, fresco las respuestas o el tema, contestalo. Ya, pero a recordar que el que el que es evaluado es el último. Este, mira. El de la semana 3, el último, ese sí es evaluado, vale otro 25%. Pero es obvio, ¿verdad? Que ese es un resumen de todo lo que has venido viendo. Si no has hecho ningún examen, entonces ahí andamos mal. Vaya, y recuerden que también ustedes van a tener donde dice material de apoyo. Video, ¿verdad? Aquí están unos cuantos videos. Y tenés plantilla para bajar la plantilla. Y practicar, ¿verdad? Ahí, mira, sección 2, bastantes videos. Y la puedes bajar. Si es necesario, ¿verdad? Si no, de igual manera, este, pues, con lo que te mando puedes practicar, ¿verdad? Y también con cargar el Excel e inventar algo, pues, ¿verdad? Inventar algo ahí de lo que hemos visto, ¿verdad? Bueno, estamos, no hay ninguna, no hay pregunta. No, todavía. Ok, entonces vamos a pasar. ¿Hola? ¿Estamos bien, entonces? Sí, sí, todo bien. Vale, voy a pasar a la asistencia. ¿Me dicen presente? Que esté, ¿verdad? Eso es bien importante, la asistencia. Vaya, veamos. Andrés de Jesús Flores Rodríguez. Presente. Muy bien. Carmen Elena Bermúdez Humansur. Presente. Muy bien. Carmen Elena Catota Quintana. Presente, Lick. Muy bien. Cindy Lisbeth Mendez-Zerón. Cindy no está por ahí. Presente. Ah, bueno, ok. Sí, presente. Sí. David Otonia Landaverde Cruz. Presente. Muy bien. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Presente, Lick. Ok. Elena Sofía Cruz Velásquez. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente. Muy bien. Francisco Alexander Flores Rivas, presente. Gabriela María Romero Golaños. Juan, Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Muy bien. Katy Vanesa Orellana Anaya. Kiria Elizabeth Flores de Marroquín. Presente. Presente. Bueno. María del Carmen Flores de Salinas. Mario Andreas Israel Funes Colorado. Presente. Muy bien. Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Muy bien. Roy Hel López Díaz. Presente. Muy bien. Sergio David Vázquez Álvarez. Presente. Muy bien. Wendy Maribel Rivera Liborio. Presente. Muy bien. Wilber Adonay Escobar Solórzano. Presente. Muy bien. William Enrique Pineda Martínez. Presente. Muy bien. William Fernando Cabrera Montesinos. Ah, sí, William. Ok. Bueno, entonces les recomiendo que hagan el laboratorio, ¿verdad? Ese para que vayamos al día. Y si tienen alguno atrasado, háganlo. ¿Verdad? Hay que serlo. Bueno, sería todo por el momento. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. 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 Gracias. 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 Gracias.